Tu sonrisa me da sed, me endulza Tu cuello mata mi hambre, me sala Tu boca quebra la paz, tu mirada confirma todo Apata un cielo a una estrella Tu camino es mi piel, te endulza Tus besos abren la puerta de mi alma Tu boca quebra la paz, tu sonrisa confirma todo Apata un cielo a una estrella Y cada vez que yo te miro, empezaré tu olor a girar Y cada vez que yo te canto, tú tienes el poder del mar Por cambiarme el sabor del día, mereces beber toda mi alegría Y cada vez que yo te miro, empezaré tu olor a girar Y cada vez que yo te miro, empezaré tu olor a girar Y cada vez que yo te miro, empezaré tu olor a girar Y cada vez que yo te canto, tú tienes el poder del mar Por cambiarme el sabor del día, mereces beber toda mi alegría Y cada vez que yo te miro, empezaré tu olor a girar Y cada vez que yo te miro, empezaré tu olor a girar Y cada vez que yo te canto, tú tienes el poder del mar Por cambiarme el sabor del día, mereces beber toda mi alegría Y cada vez que yo te miro, empezaré tu olor a girar Gracias por ver el video.